El 30 de noviembre tenemos tiempo para hacer la doce adicional de campaña de triple viral, lo que venimos trabajando hace del 1 de octubre. Es importante... A ver, pero la madre dice, yo ya lo vacuné, ¿esto es un refuerzo? Es un refuerzo. El niño recibió su primer doce al año de vida, pero indistintamente de esa primera dosis que recibió, sí o sí nosotros tenemos que realizarle esta doce adicional. Por eso tiene este nombre de adicional, dosis extra, en la cual nosotros estamos acá reforzando lo que es en defensa del niño, como para la prevención y evitar, digamos, que se pueda dar la circulación de lo que es el virus de sarampión acá en la zona nuestra. Claro que sí. Es muy, pero muy importante este tema que comentás y que obviamente tiene que ver con poder completar el carnet de vacunas. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque sé que ya han estado haciendo un trabajo importante, la gente ha sido invitada a acercarse al vacunatorio del hospital con los horarios. Lo habíamos repasado con la doctora Lorena Favila ya hace un tiempo cuando se estaba por poner en marcha la campaña. ¿Qué van a hacer para alcanzar a toda esa población que necesita completar su refuerzo? Lo que tenemos en planificación el día sábado, nosotros abrimos la puerta de lo que es el consultorio de pediatría del hospital en el horario de las 10 de la mañana hasta las 3 y 30 horas. Se extiende el horario en la medida que puedan llegar más mamás con sus hijos. El objetivo es que se puedan acercar a aquellas mamás que todavía por diferentes causas no pudieron hacerlo para vacunar a sus niños de los 13 meses hasta los 4 años inclusive con dicha vacuna. Bien, muy importante. Sábado entonces, este sábado, hasta las 13 y 30, y bueno, si alguien llega y ya se pasó el horario, lo van a vacunar igual. Lo vamos a vacunar igual. Lo vamos a vacunar igual. Importante en esto, Marga, que si las mamás, por alguna razón, no encuentran el carnet de vacunación del niño, pero consta que no recibió la dosis todavía de campaña, se lleguen igual al hospital, nosotros le vamos a dar una constancia de la vacunación.